¡Grábenos compañeros! ¡Vámonos hasta el INE! Ahí está dando declaraciones en estos momentos el senador electo Gerardo Fernández Noroña. ¡Vamos hasta allá! Estamos discutiendo, tenga que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento. Todas nuestras acciones son en reflejo de lo que proponemos para forjar a la Nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena, realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera Presidente Claudia Simón Pardo, como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que está fuera y así lo haré. Desde este momento, anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda que yo deje de vender hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su propia tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el primero de octubre de 2024, a la próxima compañera presidente Claudia C. Guarparo. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferent. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los cinco compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio de 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se sienta un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento? Si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos. No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio y a todas las personas que ven en mi voz que los representan. Finalmente, que no se distorsione mi sentir, convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida. A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ricardo Flores Magón, Gerardo Fernández Noruña, Tepoztlán Morelos, 26 de junio del 2024. Yo quiero cerrar, o si voy a hacer alguna pregunta, aunque creo que es bastante clara mi posicionamiento, quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia C. Juan Pardo me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la una de la tarde. Ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Las palabras de Gerardo Fernández Noruña y mire, sí le vamos a compartir con muchísimo gusto en los momentos más las preguntas que le hacen nuestros compañeros corresponsales de La Fuente, la sede del INE, donde tendrán la sesión en cuestión de media hora, pero estas declaraciones las hace previas Gerardo Fernández Noruña, se transmiten desde su canal oficial, tanto de YouTube como de Facebook. Hay mucho que platicar al respecto. Vamos a rescatar rápidamente los puntos clave. Anuncia a Gerardo Fernández Noruña que no solicitará encabezar alguna comisión o cargo en precisamente el Senado. En medio de este diferendo que existió con Morena, luego de los acuerdos presentados en la definición del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, dice que de todas formas sí tiene que exhibir que se quiere justificar con espantajos para incumplir y no respetar los estatutos del proceso interno. Dice que esta diferencia de todas formas no lo desvía de apoyar con todo lo que tiene y siempre tanto al presidente López Obrador como a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pero que la discrepancia no se puede dejar pasar. Y convoca a la dirigencia, a sus compañeros, a la militancia de Morena y sus aliados, así como al pueblo de México, a manifestarse por esta determinación que él considera injusta. Que digan qué es lo que opinan sobre esto. Dice que no es la primera vez que le cierran los caminos en el movimiento por mera mezquindad y exige que no sea la última. Eso nos consta aquí en Sin Censura. Varias veces, pues efectivamente, se ha enfrentado Gerardo a precisamente esos bloqueos a que no se le tome en cuenta. Eso tenemos que decirlo. Es una realidad, efectivamente. Y cuestiona quién podría confiar en un movimiento si sabe que a uno de sus principales representantes le incumple, le descalifica, le falta el respeto, le llama a ambicioso vulgar, simple y sencillamente por exigir que se respeten los acuerdos. Pidió reconocer el despacho presidencial, conocer, perdón, pidió conocerlo. Dice Gerardo que nunca ha sido invitado por el presidente López Obrero. Le gustaría muchísimo conocer antes de que termine el sexenio el despacho presidencial, pero que de todas formas, pues obviamente continúa la relación con la presidenta electa, con quien se reunirá hoy la doctora Claudia Sheinbaum a las cinco de la tarde. Vamos a la conferencia de prensa. Le pido al equipo que nos grave para escuchar en lo que le preguntan y lo que responde Gerardo Fernández Noroña ante estas fuertes declaraciones que ha hecho ahí, en la sede del INE. ¿Cómo explica que se ve usted en el movimiento que externa usted, que no va a ser mal, que no va a pedir un cargo? Si el agravio es explícito, si el agravio dice usted, que no se usa para usted, no le parece suficientemente grande como para el momento de la acción, yo no digo que es agravio del movimiento, pero sí, al momento de que a usted no conoce, que no se va a pedir un cargo que externa usted, que no va a pedir ninguna otra acción. ¿Cómo, en todo eso, el gobierno de la sede, es un poco de, un poco de, el gobierno de la sede, que anunció usted que es un agravio, y usted es perfecto. Pues yo, yo respondo. Y nada más, lo que usted va a preguntar, ¿qué es una de las noches, la vicepresidenta de la ETA, que recién en el presidente de la UNED, una noche importante, un cargo de equipo, y todo el senado no se va a hacer. Bueno, primero, yo creo que será prudente que yo reparta copias del documento, porque quizás la lectura no permitió ver lo que estoy diciendo. También me parece que lo que estoy diciendo es muy fuerte, muy importante, muy serio. Estoy haciendo un llamado al movimiento a rectificar. Estoy haciendo un llamado al movimiento a no permitir prácticas incorrectas. Estoy haciendo un llamado al movimiento a honrar la palabra. Por cierto, quiero agradecer al pueblo de México su respaldo, su amor, su cariño, sus manifestaciones que me han desbordado y que las llevo en el corazón y que mucho agradezco. Yo creo que se sigue pensando en los tiempos de la politiquería, que yo estoy buscando un cargo. Yo no estoy buscando un cargo. Yo estoy luchando por la transformación del país. Y yo estoy en el movimiento que lucha por la transformación del país. Y no voy a renunciar por ningún motivo a ese movimiento, a ese lugar que tengo. Porque mi lugar destacado, perdón, que puede sonar arrogante, el lugar destacado que tengo en el movimiento no me lo da nadie más que el pueblo de México. El lugar destacado que tengo no me lo da un cargo, no me lo da una responsabilidad pública. Me lo da el compromiso que yo tengo con el pueblo de México en el proceso de transformación. Y ese, como lo dije en este Consejo Nacional que estoy planteando que hubo, lo sostuve. Yo dije que si me mandaban a repartir periódico Regeneración Casa por Casa, eso haría. Y dije que si me mandaban adelantito del rancho el compañero presidente López Obrador y por ahí ando, también ahí iría. Y dije muy claro que nada de eso evitaría que yo siguiese luchando por el proceso de transformación del país hasta el último segundo de mi vida. Así es que lo que yo estoy haciendo es actuar con congruencia. Sería absurdo, sería ridículo que yo vaya en contra del movimiento que hemos construido millones de mexicanas y mexicanos. Ninguna aspiración por importante que sea puede hacer que yo me mueva un milímetro del compromiso que tengo con el pueblo y con la patria. Sobre la segunda respuesta no especulo. No ando buscando un cargo. Agradezco mucho que la compañera virtual compañera presidente vaya a platicar conmigo y a la una de la tarde creo que ayudará a que encaucemos las cosas, a que salgamos de esta crisis que hay que reconocer, pero que es una crisis que yo no generé. Yo he cumplido la palabra. Me parece que el mensaje que se está dando es un mensaje ominoso. Premiar conductas incorrectas y hacer a un lado a compañeros consecuentes. Bueno, eso es un mensaje muy fuerte hacia abajo que se le plantea al movimiento y al pueblo de México. Eso se tiene que corregir, no porque tengan que darme... Ya tengo el honor de ser senador de la República. Es un alto honor. El tema no es ese, es lo que me parece. Yo quiero preguntarle, exactamente, usted dice que no buscaba cargos, pero exactamente cómo nace toda esta inconformidad. ¿Y qué es la que aspiraba? ¿Cuál hubiera sido el escenario ideal desde su punto de vista para cumplir ese acuerdo? A la justo Marcelo en un campo mundial ¿en dónde tendrían que estar para cumplir ese acuerdo? Y dice la secretaria señora Morena que sería absurdo que usted pretendía ser coordinador de los senadores cuando usted es pericista. Yo le pregunto, ¿usted se presentó en algún momento la Morena en el TETE? Yo creo, yo con todo cariño y con todo respeto invitaría a que leyeran el documento. Eso ya lo respondí. Eso ya lo respondí. No, no, es que ya lo respondí. Eso ya lo respondí. O sea, ya leí claramente, es más un duende me hizo una maldad porque aquí yo recuerdo haber puesto en el documento que yo no yo no yo no elaboré la convocatoria. Yo no dispuse qué le tocaba a cada quien según el lugar que obtuviera en la contienda interna. Yo no estaba pidiendo un cargo. Yo solo estaba pidiendo que lo que se dijo que iba a hacer para cada quien según el lugar que quedara se respete. Yo quedé en tercer lugar. Recuerdo, el primer lugar iba a la candidatura presidencial y a la presidencia de la República. El segundo lugar iba al Senado o al Gabinete a liderar. El tercer lugar iba a liderar la Cámara de Diputados. Y ese es el compromiso. Y en ningún lugar lo leí en el documento que acabo de leer. Aquí lo tengo. Aquí tengo ambos documentos. El acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática y con etapa y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México del 11 de junio del 2023. Yo los invito a que lo revisen y me digan dónde dice que si alguien no es de Morena no puede tener una responsable. Yo los invito a que lo revisen porque yo lo busco y lo busco y no encuentro lo que dicen. Y aquí está un fragmento de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del compañero presidente López Obrador del 7 de septiembre de 2023 y dice pero además porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública una regla de oro de la democracia es la transparencia cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio se estableció y todos estuvieron de acuerdo se refiere a los aspirantes a las aspirantes que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados ser dirigente en el Senado de la República algo que es mucho muy importante y así quedó establecido para el tercer lugar donde dice aquí que si no eres de la cúpula de Morena no puedes estar en esas responsabilidades yo no lo veo si ustedes lo encuentran les agradeceré me lo faciliten porque no lo encuentro nada más quisiera preguntarle en un momento el diputado adelantándonos un poco desde hace varias semanas viene la objeción señalando de la mesa del Consejo General de la Administración la Militaria Efectiva para sobre una cena muy importante y no olvidando ustedes de la lista de Morena con ese desconocimiento público que están haciendo los liderazos de Morena hasta su figura si esto no podría traer consecuencias hacia adelante también a la posición de Morena que usted tiene o si cree que eso no va a tener ninguna relación una parte que no respondí de la pregunta anterior yo no soy afiliado al PT no me he afiliado nunca al Partido del Trabajo el único partido en el que tuve afiliaciones en el Partido de la Revolución Democrática cuando ese partido valía la pena cuando era el partido de izquierda más importante electoralmente hablando del país yo me burlo de ello de mí mismo le di los mejores años de mi juventud estuve 19 años en el PRD renuncié a expúblico en octubre de noviembre de 2008 y luego fui candidato del PT y entonces convergencia diputado federal fui diputado federal de mayoría estuve en la fracción del Partido del Trabajo regresé en 2018 por la coalición Morena PT PES fui reelecto en 2021 por la coalición Morena PT Verde y nunca he estado afiliado a ningún partido pertenezco al movimiento sobre la segunda pregunta no tiene sustancia el reclamo porque ya se hizo la elección yo fui elegido senador de la república de representación proporcional estoy en el quinto lugar de la lista no me han dado la constancia mayoría porque como sabemos debe hacerse primero el proceso de desahogo de las impugnaciones que hay en los 300 distintos y en las 32 fórmulas de los senadores es el caso de nuestra virtual compañera presidenta que tampoco se le ha entregado la constancia de presidente electa pero en agosto se desahoga de hecho habrá una sesión especial para resolver el tema ahí se me entregará en mi caso el reconocimiento de senador de representación proporcional y la verdad es que pensé inclusive hasta decir pues puedo no asumir esa responsabilidad pero no creo la manera en que lo expresaste no hay un no recuerdo qué frase usaste pero no es eso hay un debate público sobre digámoslo así hay un debate público sobre el acuerdo que dio las bases para la elección interna de la coordinación nacional de los comités de defensa de cuarta transformación que derivó en la candidatura y en la presidencia de la república yo creo que ese acuerdo es muy claro y creo que ayer este mi compañero presidente que tanto admiro y respeto cometió un error enorme al hacer una interpretación sesgada este y lo único que yo digo es pues no pasa nada no es un asunto de cargos no estoy pidiendo nada solo pido que esto se corrija que esto no se repita que esto no sea una manera porque sería un precedente gravísimo es lo que estoy diciendo acá el micrófono porque no no se oye si este tema de la misilidad que planteas como ver en la presidencia de primera y de segunda pues alcanza también el presidente de los nuevos cada uno de las declaraciones que ella hiciera y pues decidieron que lo bueno era el momento de actitud de la presidencia también está solicitando pues una honor en el palacio nacional que le plantearía esa que ha mandatado si no se es esto 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 segundo no lo entiendo cuál reunión en palacio nacional no 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 a ver este yo por eso solo había leído porque luego no parece no ser claro lo que uno expresa no yo dije que no conozco el despacho del presidente y que como cualquier mexicano me gustaría conocer y que en el tiempo que ha pasado no lo he conocido y como y como todo indica por lo menos al parecer de aquí a septiembre del 2024 no lo conoceré yo creo que ya lo conoceré con nuestra compañera presidente Claudia Ciengón eso fue lo que dije y lo que dije es que hoy estoy citado a la una de la tarde y le preguntaba sobre este tema de la visibilidad de si no lo han causado el presidente que me afilió bueno pues ya lo dije y si se afiló a Morena no si me afiló a Morena dirían que me acabo de afiliar esa no es la discusión la discusión no son los cargos la discusión no es si estás esa es una discusión que está rehuyendo el fondo el fondo es la palabra vale o no vale los acuerdos se cumplen o no se cumplen los compromisos se asumen o no se asumen yo vuelvo a decirles díganme en estos documentos donde dice que es para Morena para que nos invitaron entonces lo dije muy claro en mi lectura si hubiese ganado la coordinación que me hubieran dicho que no soy de Morena que no podía ser candidato a la presidencia eso me hubieran dicho ¿dónde dice eso? ¿dónde dice eso? somos compañeros es más yo lo he dicho insistentemente Morena y el PT el PT y Morena somos hermanitos no somos compañeros pero además ¿quién me va a regatear? perdón que lo diga ¿quién me va a regatear? a mí la parte que soy no me lo ha regateado nuestra compañera presidente Claudia C. Mampardo les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona el compañero presidente López Obrador no ese no es el tema el tema es hay compañeros de primerísima y la cúpula de Morena no no es así somos un solo movimiento somos compañeras y compañeros y se está dando un argumento banal un argumento falso un argumento superfluo que ustedes están haciendo suyo yo les vuelvo a pedir lo voy a decir con dureza lo reto a que revisen los documentos de que estoy hablando y me digan dónde dice que estos acuerdos sólo aplican para quien está afiliado a Moreno primero ¿alguien tiene aquí el micrófono? un segundo ¿no se refería al presidente a la famosa cena del mayor que ocurrió el día siguiente de la elección del Estado de México donde entiendo que solamente estaba en Montreal a cero lleno ¿no se refería a un acuerdo que se tomó allí en el cual usted no va a notar se refería a ese acuerdo que luego fue validado por el Consejo Nacional de Morena y que nos integró a los seis aspirantes yo vuelvo te preguntaría a ti ¿para qué nos permitieron participar si nosotros éramos de chocolate? ¿para qué se nos permitió participar si nosotros podíamos ganarles? ¿para qué se nos permitió participar si yo quedé en tercer lugar? dime ¿en qué parte del acuerdo de esa noche? te lo vuelvo a preguntar y se los pregunto a todos ¿en qué parte del acuerdo de esa noche dice que es sólo para los aspirantes de Morena? ¿dónde dice eso? no es más fuerte todavía yo participé en un proceso donde no le puse una coma al acuerdo respeté las reglas de ese proceso participé en condiciones las más adversas posibles y obtuve el tercer lugar o también eso se me va a regatear luego ¿qué sigue? me están diciendo ustedes que comparten el planteamiento de que nosotros íbamos de adorno me están diciendo ustedes que la propuesta del PT y el Verde no valían me están diciendo ustedes que nosotros entramos a un proceso en esas condiciones no les recuerdo que nosotros firmamos ese acuerdo les recuerdo que fuimos presentados como aspirantes a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación les recuerdo que dieron a dar el conocer el resultado públicamente y que dijeron que le correspondía a cada quien se los vuelvo a decir lean la mañanera del 7 de septiembre del 2023 se las acabo de leer un párrafo y me siguen diciendo lo mismo me impresiono me impresiono en el momento está convocando usted a los aspirantes a la recomendación a que se manifiesten a que digan su opinión un acercamiento con algún aspirante como Augusto ha habido con un cargo propio le han dicho comentado algo y también utilizó una palabra que dice que es injustamente que está haciendo justamente el proceso quién está haciendo justo en este caso en dar las recomendaciones en dar los escales en dar las posiciones ya leí mi documento ya hice mi posicionamiento parece no estarse entendiendo pido que se reparta y no tengo más nada que decir muchas gracias en la casa de transición a la una de la tarde bueno pues las palabras de Gerardo Fernández Noroña fuertes fuertes declaraciones que hace ante los micrófonos ahí en la sede del INE donde estará pues encabezando también una pues una sesión del INE representando precisamente al movimiento de la cuarta transformación mire de verdad es que no es que sea no es que tomemos partido o no pero efectivamente es innegable que Gerardo Fernández Noroña por mucho que se le ataque que se le cuestione es innegable que es uno de los principales representantes del movimiento de la cuarta transformación yo lo he visto con mis propios ojos aquí en Estados Unidos imagínese en Los Ángeles California cuando fue la presentación de la doctora Claudia Sheinbaum en el Million Dollar Theater ahí la gente se aglutinaba para saludar para conocer para vitorear a Gerardo Fernández Noroña y es el mismo caso allá en México donde pues la gente asiste a sus eventos donde la gente bueno pues le demuestra su cariño su respeto y mire también es innegable la defensa que ha hecho de la cuarta transformación pero a capa y espada a capa y espada le hemos puesto aquí hasta el doctor Noroña que le receta siempre muy buenas vacunas a la oposición eso es innegable y entiendo perfectamente que existan allá afuera una serie de pues planteamientos de críticos de Gerardo Fernández Noroña que nos acusan a quien sin censura de ser de tener algún tipo de partido por él pues no él cada vez que le marcamos nos contesta las llamadas ahora quiso dar un mensaje público sin dar una entrevista exclusiva pero él se ha mantenido cerca de este espacio y a él le hemos abierto el micrófono y él lo ha tomado así de sencillo puede ser un personaje controvertido pero de que efectivamente se trata de un de un verdadero representante de la cuarta transformación eso señoras y señores es un hecho es un hecho y miren de las declaraciones más fuertes es que insisto anuncia que no va a solicitar encabezarle una comisión o cargo alguna del senado pero que se tiene que cuestionar esta discrepancia a todos los niveles asegura que es una crisis que él no generó que simple y sencillamente está él cumpliendo su palabra también cuestiona que pues en qué parte del documento dice que si no es uno de la cúpula de Morena no puede estar en los acuerdos da a conocer que nunca ha pertenecido ni a Morena ni al PT sino al movimiento de la cuarta transformación cuestiona donde dice que solamente es para Morena para los que invitaron a ese acuerdo en esta pues la búsqueda de la coordinación de la defensa de la cuarta transformación que después se transmutaría en la candidatura a la presidencia de hecho hay un momento muy álgido en el que alzando la voz Noroña cuestiona bueno pues para qué nos permitieron participar si éramos de chocolate